Sé que es fácil no va a ser, pero he de comprender Que aunque me doy mi ti, no debo ceder Ahora, lo intentaré, y estoy aquí Caí mil veces y aún sigo de pie No voy a parar, nada me detendrá Es mi sueño, lo intentaré Estoy aquí Ya no hay barrera que me hagan temer Haz lo mejor que puedas, sigue tu corazón Paso a paso, yo buscaré Paso a paso, yo encontraré Eh, 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 estoy aquí No me importa que lejos esté Llegaré, ya verás Persigue tus sueños, hazlo ya No debes dudar Apuntarte o buscar camino No vienes hacia atrás Quizás hoy pueda volar Desplegaré mis alas Y ahora Lo intentaré Es mi sueño Ya me detendré Ya me detendré Estoy aquí 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 Gracias por ver el video.